Y en el mundo le cuento que el presidente Joe Biden dio ayer su último discurso esta noche en la Unión. Tocó muchos puntos, entre otros habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y del conflicto entre Israel y Hamas. Anunció que ordenó instalar un puerto provisional en Gaza para garantizar la entrega de la ayuda humanitaria. Y en relación a China, dijo que quiere competencia y no un conflicto por el país asiático. Por supuesto, comentó los avances en materia de cambios climáticos, salud, economía, migración. Bromeó con su edad y dijo que no es impedimento para gobernar. Y respecto a Trump, le pidió unirse para impulsar un gran plan migratorio que garantice la seguridad. ¿Qué le parece? Y mire, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la ONU advierte que 342 millones de mujeres vivirán en extrema pobreza para el 2030. Considera que todavía deben superar los estereotipos de género y la brecha salarial. Se calcula que tendrían que pasar 300 años para lograr equidad de género. Durante un evento en Madrid, la ONU solicitó un aumento en la inversión de 360 mil millones de dólares anuales para cumplir con los objetivos de igualdad de género y empoderamiento femenino de la Agenda 2030, porque intervenir en las mujeres es acelerar el progreso. Y ahora nos vamos a Irlanda. Vean nada más. Hoy votarán para ampliar la definición de familia en la Constitución de 1937, que tiene referencias obsoletas. Habla del matrimonio como base de la familia, sin considerar otras formas de pareja y limita el papel de la mujer a ser esposa y ama de casa. Ahora se trata de incluir a las relaciones duraderas establecidas fuera del matrimonio y de ofrecer una protección a esas parejas o familias. Y sobre el papel de la mujer en el hogar, ya no será ella la única encargada, sino que incluirán a todos los miembros de la familia en esa responsabilidad. ¿Qué opina usted? Oiga, la UNAM realizó ayer un conservatorio sobre el 8M. Y en él, la embajadora de México en Marruecos, Mabel del Pilar Gómez, señaló que hay rezagos en cuanto a la equidad de género. Dijo que en los países del sur global hay una serie de prejuicios que permean en las sociedades, mientras que la representante de nuestro país en Egipto, Leonora Rueda, destacó que en países del norte de África o cercanas al oriente medio hay una gran cantidad de mujeres en altas posiciones participando en la política y en las ONGs, donde las egipcias tienen una contribución bastante, bastante importante.